Hey, buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a otro tiempo de By Summer Car, o eso creo, depende del apoyo que tenga, haré serie o no. Es que os tengo de vuelta este juego porque estaba esperando a que terminaran lo que era el juego, la 1.0, con toda la historia terminada y tal. Se supone que le va a terminar el tío a final de año del 2020, y no ha sido así. Y bueno, parece que ya está casi todo, parece que solo le está poniendo actualizaciones para arreglar bugs y demás, antes de meterse de lleno en My Winter Car, que es la segunda parte que seguramente saldrá a finales de este año, en el Lee Access, imagino. Y nada, para que sepáis, este juego lo estoy jugando en directo en la plataforma Trovo, que la estoy probando para ver qué tal va. Lo digo por si queréis pasaros, ahí en pantalla tenéis el enlace a mi página Trovo, o también os dejo abajo en la descripción el enlace directo. Yo os digo que vamos a empezar la temporada con solo un mod, que es el mod de traducción al español del juego, ¿vale? Más adelante, cuando veamos avanzando, iremos poniendo mods de C4, TNT y muchas cosas más que hay por ahí interesantes. Y nada, acordaros de dejar vuestro like por si queréis serie. Y nada, no digo nada más, espero que os mole. Y os dejo con el vídeo. Esto aquí, ojo. Y, ¿a que no lo esperabais? ¿A que no lo esperabais? ¡No, hombre! Es que quiero empezar a jugar bien. Luego ya, más adelante, traemos el TNT, el C4 y todo esto. ¡Ahí nace mierda seca! ¡Arriba! Eso es una pierna, no un pene. ¡Seca ha nacido! ¡Hostias! A ver, casco. ¡Hostia! No te voy a poner el casco para la moto, eso no estaba antes. Los dados sí que estaban. ¿Está apotando, en serio? Vale. ¡Oh! Satsuma GT, chaval. Sí, señor. Aquí está la radio. Nada por aquí. Vale, esto era para guardar, que no me acordaba, ¿sabes? Aquí no hay nada. No hay nada. Aquí está la tele. ¿Esto qué es? Un disquete, chaval. ¿Y esto? Detenteador de policías. ¿What? ¿Vale? Peso 79. Aquí sí que recuerdo que le dejó regalos y tal, pero ya no funciona. A ver qué comida tenemos aquí, que no me acuerdo. ¿Pero aquí qué decía? No seas vago. No te ves en casa. Usa el inodoro. Perfecto. Agregas el coche de tu padre. No me vas al call. Volvemos cuando vengamos. Perfecto. Firmado tu madre y tu padre que te quieran arrabiar. A ver, perfecto. Aquí tenemos la despensa. Esto sí que no recuerdo. Vale. Aquí. Ah, no. ¿Qué iba a decir la ducha? ¿Hay que lavar ropa? ¿Hay que lavar ropa? ¿No, verdad? ¿No lo puse al final o sí? Aquí está la ducha y aquí está la sauna. Vale. Maravilloso. A ver. Vale, lo que sí que sé es que empezamos sin la furgoneta. Empezamos solo con la moto, creo que es. ¿Verdad? Sí. Con la moto solo. Buah. Y el Shasuma está aquí tirado. Oh, yeah. Y hay que arreglarlo desde cero. Perfecto. Si me ha fue de dinero, se ensucia la casa. Hostia, qué guay. No puedo tirar la acción. Bueno, vale. Ahí estamos. Bueno, esto va a ser una locura. Esto lo intentaré hacer en directo, pero lo dudo muy fuerte. Poner tú las piecitas es una locura. ¿Esto es del coche? ¿O es una barbacoa, tío? ¿Eh? Eso no lo tenía yo. Vale, aquí están las herramientas. Es que mejor que se podra abrir. ¿Cómo era? ¿Con qué botón? Con la F. Vale. Vale, esto por aquí. Cerramos. Aquí tenemos los faros. Los pilotos. Bueno. ¿Qué hacemos? Tengo 3.000 de pasta. Para las salchichas. Una barbacoa. Ah, vale. Pues te lo voy a sacar de aquí. Quiero decir, lo puedo mantener en casa y que se prende el fuego todo. Tira todo adentro de la auto y prende el fuego. Sí, tal cual. Bueno, voy a dejarlo aquí. Que ya sé que está ahí. Vale. No tenemos trabajo ni nada. O sea... Hostia, no me acordaba de esto, tío. No ha abierto esto, ¿verdad? Vale. Tenemos pizza, salchichas, leche y macarron instantáneo. Pero no necesitaba que me llamaran o algo así. Puede ser. Para hacerlo de llevar los troncos. Sí, no. No tengo ni la furgoneta, ni el camión. Eso sí que lo sabía. Desde que empecé a jugar sabía que se iba a pasar. Ya lo dijeron. ¿Dónde coño está? ¿Esto lo han cambiado? ¿Qué está ahí? Ah, está ahí. Vale, sí, el tractor está. Buah, pero meter esto dentro tiene que ser maravilloso. Ahí está la casa de tu tío. ¿La casa del tío? ¿Hola? Vale, joder. ¿Puede ser más chungo? Vale, ahora sí. Te, te, ti, ti. Maravilloso. Rompete ahí. No. Eso está bien, tío. Esta parte sí era un coñazo. Esto sí que no me acuerdo. Bueno. Sí, vale. Quieramos esto, entonces hacemos un encargo de troncos. Nos dan dinero. Debéis ir a comprar. Pero, ¿cómo? Quiere decir, ¿dónde lo llevo? ¿En la moto? Imposible. ¿Cómo llevo las bolsas? ¿Sabes lo que quiero decir, Gonzalo? Es que no es lo mismo. No tengo... ¿Voy en el tractor? Vale, ahí estamos. Sí que han puesto varios trabajos nuevos o algo así. Pero, sinceramente... ¿Lo puedes llevar en la moto? ¿Las bolsas? Hostia, igual sí que podías llevarla encima o algo así. Voy a ver que estoy poco a poco cuidándola aquí. Es un regalo. ¡Sorpresa! No. Espera, que ponía algo. Quiero leerlo. ¿Cómo se hacía zoom? Había un botón para zoom, ¿no? ¿Cómo se gira esto, tío? A ver. Agele Barbogasti. Drive, suf... Conduce... Sí, lo gráfico sigue siendo lo mismo. Y MyWinterCar va a ser igual, ¿eh? La segunda parte va a ser igual. A ver cuándo lo abra. Vamos allá adentro de la casa. Bebemos y vemos qué pasa. Ahí estamos. Ahí, ahí. Bebe, bebe, bebe. Ahí estamos. Ahí está, ¿cómo sabría? Curaría que ha caído algo. ¡Oh! Una pegatina de turbo, chaval. Para el coche. Y con eso correrá más, ¿verdad? Dinero... Ahí va. Cuidado. Cuidado. No me fío. Dinero aleatorio. ¿Cómo se coge esto? A ver, entonces... 478 pavos. Bueno, no está mal. Vale. ¿Qué hora es? No hay reloj. Ah, no. Era aquí, ¿no? Ah, sí. Aquí. No me va a dar tiempo a ir a la ciudad ahora. Hay que apretar muchos botones. Que si la Q es para esto. Que si la... La U es para esto. Que si la hay para fumar. Que si la P es para mear. ¿Sabes? Hostia, para, 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 para. Para. Joder. Échalo ahí. Joder. Ya me ha ensuciado todo. Maravilloso. Ahí va. ¿Y ahora qué? Hostia, ahora se mancha, ¿sabes? ¿Y esto qué es? ¿What? Esto es nuevo. Eh, hambriento no está mucho. Vale. Pues no sé qué hacer, ¿eh? Es que coger la moto... Son las seis, ¿no? ¿What? He escuchado la moto. Bueno, puedo volver a poner algo del coche. A ver si no me acuerdo. Estructura. Esto sí que había que meterlo ahí. Esto sí que lo recuerdo. Una esponja. Sí, esponja no tengo. Eh, ¿veis? Ahí ha salido. Vale, ya tenemos que... A ver. Vale. Sería con esto coger... Ahí estamos. ¡Venga, a montar un coche! Vale. Y esto era abrir con esto. ¿Es este? No, es esta. Esta es. Es esta. Vale. Este ya está apretado. ¿Ves? Este sistema de construcción me mola mucho más que el Carmecani, pero vamos. Ahí estamos. ¿Ya lo he bollado? ¿En serio? Eh, aquí. Esto es. Vale. A tope. Tito, 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 tito. Se me ha quedado la canción, tú. Bandeja de... Creo que tenía que empezar con esto, ¿no? Quiero decir, izquierda. Esta tiene que ir por aquí. ¿Verdad? Ahí, ves, lo he visto. ¡Eso, eh! ¿Qué te has puesto a montar el coche? Sí. Hasta que cambie de día. Así me voy allí. Es que se iba a hacer de noche. Igual llegaba y estaba cerrado. ¿Cómo se llama la tienda? Se me ha ido el nombre. El Teimo. El Teimo, exacto. Teimo. Es verdad, tío. Y seguirá yendo el... El del Teimo con la bicicleta por ahí. Llegando a la tienda. ¿Está los borrachos aquellos? Imagino que sí. Coño, escucha como si estuviera hirviendo, ¿sabes? Buena traducción. Una suscripción al magazine. O sea, a la revista. ¡Joder! Ya te digo que esto va a costar a un Weber, ¿eh? Eh, lo he visto. ¡Ahí va! A ver. Que lo ha roto. No, ha roto. ¡Ahí va! Roto aún no. Pero abollando o se está abollando. Entonces, tengo que apretar estos tornillos, tío. Es que no lo sé. Es que es como que falta algo, ¿sabes? Y si lo aprieto no va a caber. Ah, no. Igual esto es para... A ver. ¡Joder! ¡Ahí! ¡Ahora sí! ¡Oh! Ha subido. Va. ¿Eso es bueno? ¿Eso es bueno? ¿Que baile solo es bueno? A ver. Esto lo voy a... ¡Joder! Creo que el coche va a sufrir. Espera, esto no lo había visto, ¿sabes? ¿O es el mismo? Pues siete. ¡Ay! ¡Joder! Nueve y diez. Perfecto. Vale, ponemos así. ¡Ay! Veo que no han arreglado cosas ahora, ¿eh? ¡Venga, hombre! Ya empezamos, ese. Es que no puede ser. Había un botón para empujar o algo así, ¿no? Este. ¡Vuélcate! ¡Ahí va, que estoy aquí dentro! ¿No tienes un botón para girar? No, no. Este. Creo que ya sepa, ¿no? Ay, Dios mío. Se está bollando todo. Ese se hace con una cara. Ah, es verdad. Si hago así. ¡Joder! ¡No! ¡No te crees! Bueno. Pues tengo que montarlo, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Maravilloso! ¡Sasuma volador! Se ha bollado. ¡Ja, ja, ja! Sí, por el tío. ¡Joder! Es que, por culo, vamos a dormir. Llevamos mañana con la moto. Aquí dijo el Sasuma ya mañana. Ah, sí. ¿Dónde lo dejó? Vale. No, tormenta no, tío. ¡Hostias! ¿Vemos así? Madre mía. Bueno, todo sea para no matarnos. ¿Esto tiene gasolina, por cierto? Esto promete. Sí, sí. Me voy a pegar una hostia. Voy a morir. Espérate que no me acuerdo una mierda. Ah, vale. A ver. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí va. ¡Ja, ja, ja! ¿What? ¿Ahora cómo quito esto? ¿Cómo quito esa mierda? ¡No quites el casco! Pues, mira. ¡Bien! Bueno, vamos a morir. ¿Cómo se pone la marcha, tío? ¡Bien! Espera, era por allá. ¡Buah! No me acuerdo de esto. ¡Timo, allá vamos, eh! ¿Soy yo o la moto va más despacio? Ah, que porque todo es subir la marcha, es verdad. ¡No me acordaba eso! ¡Hay que subir la marcha! ¿Y ahora tú qué hostia? Desde lejos. Otro pozo creo que era este. Ah, este era el... Vaya. Ya sé, este es el del alcohol que le vendía, tío. Este es que lo recuerdo. Es verdad. ¡Hostia, y esa zanja, loco! ¡Para haberme matado! ¡Hola! Eh, tienes agua y voy a parar. ¿Con aquí tu casco? ¿Puedo beber igual? ¡No! A la F, no me deja. ¡Ah, te voy a mirar al suelo! ¡Ah, vale! Vale. Oye, ¿me puedes dejar el coche? ¿Me puedes dejar el coche en un momento? Que la moto es una mierda, eh! Aquí recuerdo que había piezas y todo. ¡Oigo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿What? ¿Hay que meter el coche al adentro? Ahí, lo dejamos. Y luego, pueblo, sí, 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 es que estoy mirando. Como hace tiempo que no juego. Te puedes saber que cubra un poco mal la textura, pero vale. ¡Hola! ¡Qué novedad se le pasa por esa cabecita, ragazzo! ¡Buah! ¿Cuánto valía? 200, 320. Motor. ¡Buah! Voy a montar el motor. ¿Qué es esto? Ah, esto sí que lo recuerdo, que era lo de... Que te ajuste, por ejemplo, si te rompe el freno. Sí, esto sí, sí, sí. Esto sí lo recuerdo. 9.200. ¡Buah! ¡Fletar! Sí, es verdad, madre mía. ¿Esto es para probar el coche o algo así? Tiene pinta, ¿eh? Para hacer pruebas. Esto no estaba, tío. ¡Qué guapo! Vale, sí, es para hacer pruebas con el coche. ¡Qué rayada! ¡Buena! ¿Ves? Que esto lo voy a dejar aquí a la vista. Porque no puedo llevarlo en la moto. Volante GT. ¡Oh, volante GT! ¡Qué bueno! Vale, tenemos estas dos. Y creo que a la izquierda habían... Muelles o algo así, puede ser. Es verdad que podían mear aquí. No van a salir. Mira, aquí están. Voy a ir suspensión trasero largo. Lo voy a dejar aquí, tío. O sea, que se vean más a la vista. ¿Vale? Sí, con esto me voy a robar el coche. Pero no sé si vendrá la poli o algo. Hay que tener cuidado con la poli. Eso sí que lo sé. Hostia, ¿ese río estaba? Esto no estaba. Pero ni de coña. No, esto no estaba aquí. Y se puede pescar ahí, parece. Estamos llegando ya. ¡Bien! Mira, aquí delante. A la derecha no recuerdo que hay. Ah, sí, a la derecha estaba la ITV, creo que era. Bueno, por aquí. ¿No están los mierdas estos? ¿Para que me atropellan? Bueno, la moto era aquí, ¿no? Ahí. Cuídate el casco. ¡Eh! Lo tiempo. ¿Qué pasa, loco? ¿Cuánto tiempo? Madre mía. ¿Qué querías? No lo sé. He venido aquí para verte nada más. Lotería. Ni de coña me va a tocar. Cigarrillos. Salchichas. Macarrones. Vale. Apuesto que está, ¿no? No parece, ¿no? Sumo concentrado. Las patatas. Ah, mira. Para la barbacoa. El azúcar que era para hacer. Es verdad, tío. Madre mía. Era este, ¿no? ¿Comustible? Vale. Vamos a pedir algo de comer. No sé. O sea, chichas van bien, ¿no? Diez. ¿Para qué hace un precarbón para la...? ¿Esto se ha quedado ahí? No, no es verdad, tú. Al primer bache se va. Sí. Es que no sé si se agarra o no se agarra. O igual que apretar un botón o algo, no lo sé. Estamos de acuerdo en que ese no llega. Es que no sé. Parece que está enganchada, ¿no? No lo sé. Ahí, donde he dejado. Vale. Ah, pues estaba a mitad. Escucho un coche. Mira, el tío aquel. Ese era el tío, ¿verdad? El de coche verde. Que va muy loco. Es que está como enganchado. No lo entiendo. Hay que cerrar este, ¿verdad? Es que... ¿Me puedo llevar este también? Venga, a ver. Tetris. Uh, espérate que sí, ¿eh? Que no lo llevamos. Ya te lo oigo. Tío, cuando lleguemos a casa miraremos y no habrá nada. Estresado, joder. Esto, la primera hostia se va todo fuera. Vale, vamos a acabar aquí lo que es este primer capítulo. Espero que tenga la acogida como para hacer una serie. Porque el juego mola bastante. En el próximo capítulo intentaremos conseguir un camión o lo que sea. Para movernos más rápidamente que con la moto. Y poder transportar cosas. Y nada, espero que os haya molado. Si es así, dejad un buen licazo. Comenta lo que os ha parecido. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.